Desde el Grupo Socialista apostamos por trasladar la digitalización al ámbito de las personas. Debemos utilizar los avances tecnológicos para mejorar la vida de la ciudadanía. Un claro ejemplo es el servicio de teleasistencia, un sistema que se ha quedado totalmente obsoleto y por el que debemos apostar para mejorar. Un sistema de teleasistencia avanzado nos permitiría adaptar este servicio a las características individuales de cada persona. Además nos permitiría utilizar detectores como la voz, la domótica, detectores de humo para prevenir situaciones de riesgo en personas no solamente con situaciones de dependencia sino también personas con discapacidad o enfermedades crónicas o situaciones de soledad deseada o no deseada.